Presa del miedo, atrapada en soledad Este silencio me devora sin piedad Si pensar en ti me salva de morir Del veneno amargo de no tenerte conmigo, amor Hoy estoy tan frágil Me sopla tu aliento y me envuelve una vez más Tu sombra y el viento me confunden sin pensar Déjame salir, hoy vuelvo a vivir Después del engaño y del cruel invierno Sin ti amor Encerrada en tus labios, hundida en tus huesos Así da el dolor Te gira entre tus dedos para ir a las ansias Sácame por favor Que me voy extinguiendo y el frío de tu cuerpo ahoga el calor Hoy me estoy sintiendo Tan frágil Oh 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 Hoy me estoy sintiendo Encerrada en tus labios, hundida en tus huesos, ascibe el dolor Tejida entre tus dedos, perdida en las ansias, sácame por favor Que me voy extinguiendo y el frío de tu cuerpo Y el calor hoy me estoy sintiendo Tan frágil 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 Frágil